¿Qué es ese, el pastor? ¡Hola, mi amor! ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué novedad hay para ver el pastor? ¿El día de febrero? Sí. Uno de los mejores eventos que vamos a hacer hasta ahora de Leo Miami Sport. ¿No es cierto, mi amor? Acá tengo otro amor. A ver, ¿no es cierto? Ah, pero dijo que sí. El día de febrero, no te lo pierdas, sorpresas. Va a ser un evento único, imperdible. Vamos a estar todos. Está el pastor, está la pastora, Juancito. Están todos, toda la familia del Leo Miami Sport. Ella, a vos, siempre te voy a llevar. Se pone contenta, ella. Y estamos en la combinación perfecta. Mar y tierra. Que Dios me lo bendiga y aguante el Leo Miami Sport. Gracias.